Después del 2 me hago el 3, y después del 3 me hago el 4, y luego el 5, y luego la Switch, y luego la puta Stream Deck, también que han sacado ahora, ¿vale? Cago en la puta, macho. La gente como es, ¿eh? Pues algo que me ayude con este... mierda de... 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 Algo que me ayude con este mierda de reto, porque... es horrible. Ayer casi lo hago, pero... Pero lo throwé vilmente, ¿eh? Yo creo que cuando contesto algo así con mala hostia, lo que no tenéis que hacer es seguir la broma, ¿vale? Y eso se lo pediría, por favor, ¿vale? O sea, ya... Cuando me caliento con un tema y luego tengo que leer a las demás gente que se viene con la bromita... No tenéis ni gracia, tío. Es que no hace gracia, tío. Es que no hace ni puta gracia, tío. Voy a encontrar algo en las cacas mejor que la Faded Polaroid, sí que es, ¿no? Al final va a tener razón la gente y... Desbloquear a Forgotten en Repentance es un puto horror, ¿no? Verás, escarcha. No creo que no caigan con consistencia, es que... La movida es que caigan demasiados, tío. Y que ni los veas, tío. Porque en esa habitación yo no he visto nada, tío. Esta es la pala para desbloquear a Forgotten. Ese, ese golpe, tío, pues fake, total, tío. Ese golpe más fake no puede ser, tío. Y aquí, bueno, aquí no ves nada. O sea, aquí caen pies y te pueden caer encima siete u ocho y no ves una mierda, tío. Sin contar que no ves un pijo en una sala de voz con esto. Aquí los machos desbloqueamos a Forgotten sin usar la pala, ¿verdad? Los machos desbloqueamos a Forgotten sin usar la pala. Yo como soy una mierda... La voy a usar, ¿verdad? Sí, sí, consigo rango... Podría hacer... Si consigo rango podría conseguir... Que el Spawn Bender hiciera algo, sí. No, no se puede. No te puedes liberar de los pies. Al menos no hacen daño por contacto. El pie de mamá sí hace daño por contacto vos, ¿vale? Campi esto... Me sorprende que lo pregunte tanta gente, tío, la verdad. O sea, me sorprende bastante. Es el desbloqueo de Forgotten, ¿vale? A ver, Piromaniac ya no protege de los pisotones, ¿vale? No sé cuántas veces lo vamos a tener que decir en el día de hoy, pero Piromaniac no protege... De las explosiones, ¿vale? Y encima los bosses que te salen, tío. O sea... Y Hoshat tampoco. Esas cosas ya no sirven. Por eso el desbloqueo es mucho más complicado. Rango. Buen día, Jadixé. Con esto en lock te puedes volver loco, tío. Impresionante. Impresionante rango que tienen los pies a veces, tío. No, con la pala completa ya no te caen. O sea, una vez te pasas la borras, ya... El juego decide que está bien de darte por el culo. Dice, ah, no, ya voy a dejar de darte por el culo. Creo que ha estado bien, ¿no? El Dead God es literal cuando tienes todos los objetos tocados y todos los secretos hechos. Son todos los logros. Esto es rango también, ¿no? Buen día, tío. Y encima moviéndote las putas bombas todo el rato, tío. No va a coger al mendigo de las llaves. ¿Cuánta velocidad necesitas para poder esquivar el pie, tío? No hay logro de extintar todos estos archivos, no. Y menos mal. Porque si no la gente estaría súper intensa también con... Por favor, tío. Qué rápido va. Claro, hombre, y tú no me des... Ah, qué rabia cuando no me da pacto, tío. Qué rabia cuando me tengo que ir al 100%, tío. Ese logro del 3.000, del 3.000.000... Eso es una puta mentira, tío. O sea, os han mentido, ¿vale? Os han mentido igual que os mintieron con lo de tocar los objetos para descartarlos de la pool. O sea, eso es una cosa que alguien dijo muchas veces de mentira. Y ahora resultó que la gente se lo cree. Siento ser yo el que os lo diga, pero... No hay logro. Vaya, hombre. Con esta pala no me la convalidas, crack. Con esta pala no me la convalidas, tío. Sorpresa. No es necesario tocarlos. Bienvenidos al 2038. No es necesario tocar los objetos. Vamos a ver. No es necesario tocarlos para descartarlos. Una vez ves el objeto... Ya está, ya fue. Veo el bucket of light. No me va a volver a salir en la vida a no ser el bucket of light que derrote a el mini jefe que me da ese objeto, ¿vale? Porque ese... Pero en habitaciones de tesoro no me va a volver a salir nunca más, ¿vale? Hostia, que sala de puta madre para los piesitos, ¿eh? A no ser que yo... A no ser que yo me enfrente a Super Gula, ¿vale? Y me dé ese objeto. Y me dé ese objeto, pero bueno. Da igual que me enfrente a Super Gula ahí. Porque las veces que yo me enfrente a Super Gula, va a dar igual. Porque me lo puede dar 80.000 veces, ¿sabéis? Con el Spin Down sí, pero bueno. Esos son cosas que no... Que yo por lo menos no controlo. 99 bombas es neat. Aquí no abre la... El pisotón no abre la... Sí, abre. Con la punta del tacón, ¿eh? Joder, qué maravilla. Qué maravilla de puto boss. Ese boss me recuerda a mi cuñada, tío. Me da más asco cada vez que la veo, tío. O sea, es una cosa impresionante. No, no, Fro, no, por favor. Unas preguntas normales. No unas preguntas que estés ahí pensando. Hostia, que le voy a preguntar a Crafter para que se enfade, tío. Una pregunta normal, tío. Oye, Crafter, ¿cuál es tu comida favorita? Una comida... Una pregunta normal es, Crafter, ¿cuál es tu comida favorita? Una pregunta que me molesta es, Crafter, ¿cuál es la comida que más te ha gustado en el viaje que hiciste en 2006? A la puta luna, ¿vale? Por favor, tío. Unas preguntas normales, tío. Unas preguntas, oye, ¿qué es el color favorito? Vale, tío. Todos felices, ¿sabes? Mi comida favorita es una paella. Pero en verano, una paellita ahí, ¿eh? Fui a la luna, sí. Yo fui el primer turista espacial. ¿Soy feliz? Pues últimamente no mucho, tío. Porque el bar me tiene muy agobiado. Si os soy sincero, tío. Me gustaría no volver nunca, tío. Pero es una cosa muy complicada, porque ahí está la familia y todo el rollo, ¿vale? Pero me agobia el puto bar, tío. Me agobia mucho, tío. Y eso unido a los... Joder, a los grits que me salen en las tiendas, tío. No, no ha vuelto el tío a la mascarilla. Eso unido a... No es que no me pueda dedicar a esto, Adrix, tío. Pero ahí está mi familia, tío. Mi padre falleció en enero. No puedo... No puedo arrear y... ¿Sabes? Y decirles, mira, ya no os voy a ayudar más, tío. ¿Sabes? No puedo hacer eso, tío. ¿Sabes? ¿Me gusta más arriba o abajo? Arriba, arriba. No, pero... Es muy pronto, tío. Es... Es muy pronto, tío. Es muy pronto. Ay, qué rápido eres, cabrón. Mira, ese pisotón no me ha pegado ni de coña, tío. What? Oye, ese sí. Buah, me he gamao este, ¿no? Por favor. Buah, tío. No me jodáis. Eh... Bueno. Encima me está saliendo borras de campeones, ¿verdad? Me estoy acabando toda la vida especial que hay por ahí, tío. No me jodáis. No me jodáis. No me jodáis. No me jodáis. ¿Cuántos años tengo? Tengo 32 años Lo que yo te diga Es borros de campeones, tío Que me está jodiendo la puta vida No, no, no Y la mitra, chaval Tremendo carrito la mitra, tío Tremendo carrito la mitra, tío Madre mía He cogido el corazón eterno sin creer también Tío, que estaba por aquí Hostia, madre mía Cómo está repartiendo el hijo de puta de Florentino, eh Me gusta cuando dice Figo, Figo es un hijo de puta Buah, chaval Me encanta Cuando hay Isabel nos hoy dice Figo, Figo es un hijo de puta Y yo, ahí estamos, Florentino Pensamos igual Me encanta cuando dice No, es que Figo es un hijo de puta Tremendo Tremendo cuando dice Lo de que Figo es un hijo de puta, tío Dice, es que claro Figo llegó al Madrid Se hizo amigo de Raúl Y entre los dos Pues Mandaron en el vestuario Y tal Y dice Y dice Va, Figo es un hijo de puta Dios, chaval Si usas la pala Hace una pala normal Oh, Crawl Space Ah Es Wombuno, ¿verdad? Vale Pues ahora volveremos Usando bombas para romper elementos del escenario Este crafter, tío No entro porque eso es un I am error de manual Entonces Voy a esperar al boss Voy a esperar al pacto A ver si lo hubiera Y entraré cuando haya matado al boss Claro, es que hay que desbloquearlo en normal O sea, no seáis No seáis locos suicidas, tío Desbloquearlo en normal Alguien la cagó con el black market y Y la cagó mucho Joder, tremendo ítem Coño, métetelo por el culo Hijo de puta No, 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 no El tema es que Ahora mismo Todos los Crawl Space Que parece que te llevan al black market Alguien tocó algo Y te llevan a I am error ¿Por qué? No lo sé, tío Alguien la lió En algún momento Pero Uff Y peca Peligroso, ¿no? Es muy peligroso Con hacer Necesito Necesito daño, tío Necesito mierdas Necesito esto Y Pues esto puede estar bien Vamos para abajo Sí, supongo que en la acto Lo solucionarán Como de enfermo estoy Si tengo ganas de ir a hash Para meter las 80 monedas En la máquina, tío ¿Para cuándo no altera Lazarus? Tenéis imaginación, ¿eh? Estáis ahí En casa Y estáis viendo el directo Estáis así Y decís ¡Alter Lazarus! Y es que no podéis evitarlo Y no sé qué decir En este chat De De este jugador De Binding of Isaac ¡Alter Lazarus! Y ya La gente se queda Tranquilita Dice ¡Ah! Ya lo he dicho Ya he dicho Alter Lazarus Yo no sé, tío La gente No sé, tío No, no hash, tío Una pena Pero no hash Que vamos Lo que vamos, tío Esta sala no la vi nunca, tío Está guapa la sala Parece un foso aquí ¿Qué tengo hecho del póster? Tengo hecho bastante Faltaría un delirium Mother Y... Por lo menos Ya ha relajado la gente De Alex el capo, tío Por lo menos Por lo menos Ya no estoy todo De Alex el capo ¿Cómo me jodería? ¿Cómo me jodería Ahora mismo ser No-hitter, eh? Un saludo a CursetWin Porque seguramente Seguramente Hostia puta Le van a dar por el culo Mucho con el tema ¿Cómo me jodería Ser Curset? Porque madre mía Desbloqueando a Forgottense No, ¿Llegó a acabar las cosas ¿O no llegó a acabar el archivo, chicos? De... Del Isaac Si es la paralisión No pasa nada No acabó Vale Pero era... Era curiosidad Antes eran personajes Predeterminados Pero ahora Ahora son personajes Ya... Eh... Libres Vale Uff Uff Como entraba el delirio Pero en delante Las 99 bombas Ha sido lo que me ha dado Un poco la vida Empieza bien, eh? La primera sala Empieza de puta madre Lo malo es que Hay que ir a todos los cochinos De Dents, tío Por, obviamente Razones obvias ¿Qué te ha visto lo del Poe? Comenta ahí La verdad que Me gustó mucho Lo del Poe Porque soy partidario De los balanceos, tío Y de... De las cosas pocas rotas Porque yo personalmente No soy un... No juego a... No juego al juego De los Headhunters Ni juego al juego De los farmeos extremos Y de las builds Rotísimas, ¿no? Yo juego al juego De las builds De las personas normales, tío Entonces Me gusta No sé si jugaré Forgotten, tío Me gusta que se balancee Las nuevas skills Que hay 19 nuevas skills O sea, va a estar... Va a estar bastante chulo eso Con la cola te pueden tocar Más cofres en este piso Eh... Sí Hay tan pocos objetos Que te digas Freewing Que yo creo que voy a dejar Los pocos que ya hay Vi la herramienta Del cross clip Sí Vi que la pusiste ahí Ya, Forgotten Es que no tiene Muy buenas cosas No, no, no Esta va a ser la de cavar Bueno, pues ya estaría No sé, al tercer intento, en verdad Pues si sale del lirio me entro Pero tiene que salir, claro No sé yo si podré vencerlo con esta build No salió Pues GG Ya tenemos a Forgy Solo faltaría, iba a decir, solo faltaría The Lost Pero The Lost está aquí Falta Besan, tío ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!